La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba vive el proceso previo al décimo congreso de la organización. Por tal motivo se realizan en la zona oriental del archipiélago las asambleas constitutivas de las comisiones organizadoras. En la provincia de Granma, junto al equipo ejecutivo, la nómina está conformada por Omar Parada Soto, Raimundo Fundicelli, César Odio, Juan Cedeño Oro, Raibel Freeman, Juan Luis Maceo, Alexei Mendoza, David Tamayo, Jean Almaguer, Amaril Isterga, Juan Alberto Ante, Manuel Oliveira y Ruth Elizabeth Ramírez. Me parece que el mayor reto que tenemos planteado ahora esta comisión organizadora es sencillamente poder llamar a todos los miembros de la UNED a que aporten las ideas que deben aportar para así nosotros poder enrumbar cuáles son los temas que vamos a llevar al congreso, pero principalmente debatirlos aquí entre nosotros. Tras la selección, el debate estuvo centrado en temáticas medulares para el funcionamiento de la UNED, así como la inserción de su membresía en proyectos comunitarios y el devenir social de cada localidad. Los aquí presentes expusieron criterios relacionados con la política editorial de los medios de difusión masiva, defensa de la identidad nacional, símbolos patrios y consolidación de nuestros más genuinos valores culturales. Este es un momento donde nos exige el artista mucho más apegado a la comunidad aprovechar esa tremenda fuerza que tiene la cultura cubana desde la comunidad y que a veces solo se ve como el reconocimiento del gran artista que vive en el espacio y no se aprovecha esa posibilidad del movimiento artístico que tenemos en los lugares. La UNED tiene, solo la UNED tiene más de 400 proyectos en la comunidad. Bueno, es un momento también para hablar de eso. Yo creo que es un momento para revisar también y hacer propuestas sobre temas que se han ido evaluando por otras instancias de la sociedad y que los artistas siempre dan su visión desde el compromiso, pero también una visión crítica. Esto es una reunión que ha sido fundamental. En primer lugar porque quedan constituidas la comisión organizadora del propio congreso, del décimo congreso de la UNED, donde me parece a mí que son muchas las temáticas a tratar y donde específicamente la música tiene mucho que aportar a la formación de juventudes y a la labor que desde la cultura cubana hay que hacer principalmente hoy con nuestros jóvenes. Ha sido una oportunidad de una vez más desde la UNED a demostrar que sí, que tenemos intereses en común, que queremos salvar lo que es Cuba, que es lo que nosotros necesitamos salvar y que la voluntad de los artistas está siempre dispuesta para hacerlo, desde las trincheras que nosotros defendemos, desde las artes que es lo que sabemos nosotros. La constitución de comisiones organizadoras del décimo congreso de la UNED concluirá en el oriente cubano el próximo jueves 7 de septiembre cuando los artistas tuneros elijan a quienes coordinarán las actividades que antecedan a la más nacita de la vanguardia artística cubana. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Graumense.